El gobierno de la república asestó un severo golpe a la delincuencia organizada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal detuvieron en una casa de seguridad del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a 20 secuestradores comandados por Lázaro Bustos Abarca, alias El Indio, y que podrían estar relacionados con el grupo de narcotraficantes. La Virgen María es nuestra protectora, con tal defensora no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Viva, viva Cristo nuestro rey. ¿Cómo recuerdas las fiestas patria? Las paganas también. Las paganas, ¿cómo recuerdas? Yo pienso que hasta esas se hacían mejor. Yo tengo recuerdos buenos también. Era muy buena la relación de los vecinos, todos nos saludábamos, todos nos conocíamos, todos sabíamos cómo nos llamábamos. Anteriormente aquí decías, vamos, vete a Case Fulano, porque ya sabías dónde te ubicaban, dónde, Case Fulano, Case Sotano, ya todos nos conocíamos, todos. Como pues éramos contaditos los que, de todos los de aquí de la Colonia, todos eran amigos. Nos veíamos como de la familia, todos. Este, Ernesto Gómez, Ángel Vela Varela, Salvador Dávila Truqueo, este, ¿cómo se llama? Este, Gilberto Alviso y este, Martín, su hermano de él. Entonces todo eso pues queda muy grabado. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. ¿Cómo no? En este río de aquí, de, que va directamente a la presa, porque tenemos cinco ríos, Nicolás Romero, pero este iba siempre con agua limpia, limpia. Y sí había hondones, yo en estos hondones le enseñé a nadar. Alcor y el agua, sí limpia, sí, sí estaba limpio. Donde este, este río siempre ha existido desde que yo lo conozco. Eran otros tiempos. A mí me da tristeza y nostalgia, porque pues sí, recuerda a un nuevo... Y más como ahorita que te lo estamos platicando y eso, pues sí, sentimos que se acabó ese tiempo. Que mi pueblo es mi pueblo y a él, aquí, aquí me quedo, ¿sí? Así es. Era, era un, un pueblo pequeño, pero de, de grandes fantasmas además. Así, es desde que vende barbacoa de perro, en Nicolás Romero. La pulquería de los Joaquín se llamaba pulquería, échate la otra. Y enfrente, en la pared, tenía un diálogo, donde estaban un par de cuates borrachos, ¿no?, levantando la, la famosa jarra. Y tenían un diálogo que decía, yo soy tú y tú eres yo. Disparas tú o disparo yo. Eran muy respetuosos la gente. Sí, llámense de la gente que fuera, porque en las pulquerías entraba como la gente muy humilde, como la gente de Alta Alcurnia, que le gustaba tomarse también su pulque. ¿No te puede decir groserías porque va a salir en la televisión? No, pues me vale madre. Soy comercial, ¿eh? No te preocupes que los va a hacer cortes. Dime, 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 me gusta mucho, soy artista. ¿Le da tristeza a su pueblo? Tristeza no, gusto, siempre gusto y preocupación. ¿Qué cosa va a pasar con mi pueblo? ¿Cómo vamos a estar aquí? ¿Usted se acuerda de mi mamá? ¿Cómo era cuando era niña? Lupita. Siempre fue valiente. Y cumplía. Y hacía, sí, sí, cuando nos acaba de ir a la congregación. Sí, Lupita. ¿Cómo pasa la vida, verdad? 1 1 1 2 Gracias por ver el video.